hola qué tal mis chiquitillos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo practique mis uñas de coctel de frutas y voy a estar ocupando este dedito de práctica simulando que es el dedo de mi clienta el tip como ustedes verán siempre es más oscurito en este tipo de uñas que este dedito es de la de la proja entonces pues voy a estarle poniendo un capuchino de la marca fantasy nada más para simular el color de nuestra almendra de la cama de la uña natural que tenemos que es un poquito más rosado no es tan cafecito pero lo voy a poner pues muy delgadito ya que voy a estar colocando decoración hasta esta parte y no quiero que se me haga pues un grosor pues feo y que no esté estético entonces pues por eso vamos a maquillar esta parte esto no va a ser necesario cuando tú se lo hagas a tus clientas o lo hagas en tus manos porque puesto almendra pues es un tono más claro que este tip que este muestrario bueno el tip que de los deditos de la mano de práctica no sé si me explique bien voy a estar colocando lo muy delgado y voy a dejar que seque esto y una vez que ya está seco pues vamos a estar ocupando otro producto voy a estar ocupando un gel de construcción de la marca OFN el cristal para poder proceder a nuestro diseño y una vez que ya tenemos aquí destapado nuestro gel de construcción esta uña la voy a hacer con puro gel de construcción porque es como el mayor me la realicé pero tú también lo puedes hacer con acrílico cristal yo lo hice de esta manera porque sentí que de esta manera iba a quedar pues más cristalina entonces de aquí de zona de estrés hacia punta voy a estar colocando el gel de construcción de una manera que mi base quede muy delgada porque voy a estar colocando decoración y a veces no está muy delgada que digamos pero recuerden que es sin despegar el pincel para que no hagamos burbuja esto lo tienes que hacer poco a poco como palmaditas o en circulitos de una manera que el pincel pues no se separe del gel de construcción eso evita que hagamos cualquier tipo de burbuja aquí yo nada más le voy a poner como una pre base para hacer el largo de mi uña y antes de curar a la lámpara aquí le voy a poner un poquito en la cama de la uña y antes de curar a la lámpara voy a estar ocupando mis primos de frutas y unos balines en tono plata voy a estarlos colocando en diferentes direcciones voy a colocar también balín en diferentes direcciones pero recuerden esto lo estoy haciendo antes de meterlo a curar a la lámpara porque quiero que a la hora de ya cubrir totalmente el producto o sea la decoración pues esta no se me mueva y pues no hagamos un batidero voy a estar colocando de diferentes frutitas naranja sandía uva y aquí hay como un aguacatito que tiene que ver con las frutas bueno que por ahí dicen que supuestamente el aguacate es una fruta pero voy a colocarlo aquí y por ejemplo si tu firmo está muy grande o nada más te queda un poco de espacio puedes cortar los los firmos perdón por la mitad yo voy a cortar varios porque a lo mejor voy a necesitar otros y voy a colocar por ejemplo esta mitad de manzana en la punta voy a colocar también un kiwi asegurándome que el lado que corte como base es en la orilla quede del lado del faldón o sea hacia los encastres también voy a estar ocupando unos acetatos tarnasol que son unas maripositas estas que me regaló mi hermosísima Bertita que amo tanto y los voy a colocar aquí en la uña Bertita un saludote te amo mi niña y lo voy a estar colocando también en los pequeños espacios que quedaron entre fruta y fruta nada más para darle ese brillo quería utilizar mis mariposas y pues aquí las utilicé entonces ya una vez que están por ejemplo todas las decoraciones me aseguro con el mismo este punzón que estoy ocupando voy a tratar de en la punta y juntarlos un poquito para que pues nuestra punta no quede tan cuadrada de hecho la punta la quiero hacer coffee y los voy a juntar así un poquito antes de meterlo a curar la lámpara ya una vez que acomodé mi decoración lo llevo a curar la lámpara por unos 30 segundos y volvemos a poner ay espero y no les moleste esa campanita siempre que trato de grabar o es el del agua o es el del gas o es el de la basura o es alguien pero espero y no les moleste entonces vamos a colocarlo de la misma manera que les dije no sin despegar más bien el pincel no hay que despegarlo y lo metemos a curar la lámpara para tener ese realce en el peralte para tener ese grosor suficiente y podamos evitar que pues la uña se nos parta a la mitad tomamos una segunda perla y de cutícula hacia zona de estrés hacia la zona de peralte lo vamos a estar colocando sin presionar simplemente como que dejamos caer sin despegar el pincel una vez que hacemos esto y que acomodamos perfectamente nuestro de hecho estos movimientos tienen que ser como que rápido porque recuerden que el gel de construcción pues con la gravedad pues tiende a expanderse entonces tenemos que hacerlo pues lo más pronto posible tratar de acomodarlo pero recuerden que sin despegar el pincel lo vamos a llevar así hasta la punta y así vamos a evitar las burbujitas ya una vez que está acomodado nuestro gel de construcción lo vamos a llevar a curar la lámpara pero esta ocasión va a ser por 60 segundos porque ahora sí quiero que endurezca o que cure pues un poquito más lo llevamos a curar nos aseguramos bien 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 de los laterales que estén bien cubiertos yo siempre procuro como que voltearlo hacia abajo un poquito para que agarre esa gotita tenga como que una dirección bonita y lo llevo a curar la lámpara por 60 segundos una vez que sale de lámpara voy a quitar la capa de inhibición que deja con una gasita y empapada con finish y voy a proceder a limar y darle la forma pues que yo quiero en esta ocasión ya tú escogerás la forma cuadrada semi cuadrada cofin oval estileto la que tú quieras yo aquí ya escogí una punta cofin ya la pulí y voy a estarle colocando el top coat igual de la marca OFN y una vez que le coloco le coloco el top coat también lo voy a llevar a curar la lámpara pero también le voy a poner el top coat por debajo de la uña para que se vea un poquito más cristalina una vez terminado le ponemos aceitito aquí a nuestro dedito para que no se vea como reseco en este caso tú lo vas a hacer en tus clientas o en tu manita y pues este es el resultado aquí les muestro dos que las dos que hice de diferente forma y pues aquí están las que yo me realicé así es como quedan espero que les guste fue algo muy muy sencillo yo me las hice con gel de construcción todas son no ocupé absolutamente para nada el acrílico en mis uñas y a mí me gustó muchísimo el resultado la otra mano tengo guante porque todavía tengo otro diseño pensado en esa mano así que no lo he realizado pero ese es el que les muestro porque una de mis chiquitillas o varias de mis chiquitillas me dijeron que les mostrara como me había hecho el set entonces pues espero que les guste el videito déjame en los comentarios que te parece si te atreves a a manejar las uñas con puro gel de construcción o prefieres hacerlo con acrílico cristal y prueba y me dices a ver que te sale así es que es todo por este videito de antemano les agradezco mucho 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 sus likes sus presencias y les mando muchos besos como de este costumbre muchos besos de confeti y nos vemos en un próximo video hasta pronto bye bye